que hay muchos vídeos en inglés y en otros idiomas y muy pocos en español entonces espero que pues estos vídeos les sirvan aquí ya lo tenemos recuerden que esto es sólo para un placer los a todos ustedes miren aquí viene el asistente de aire esta es la boquilla yo para hacer estos vídeos he estado investigando antes de comprarlo y todo eso por eso me he basado en eso pero ya se los comenté en el vídeo anterior que hay muchos vídeos en inglés y en otros idiomas y muy pocos en español entonces espero que pues estos vídeos les sirvan a los que están buscando los vídeos en español bien también me fijé investigando hay algunos láser anteriores al s 9 pero que no les entra esta boquilla porque tienen que quitarle horta les voy a enseñar cómo lo instalamos lo vamos a instalar pero a esta boquilla esta cosita que trae aquí algunos no lo traen entonces eso ocasiona que no entre bien y yo lo primero que hice me fijé si el mío traía esta pieza y como vi que si la traía entonces por eso lo encargue para no meterme en problemas salen vamos a ver cómo se instala todo esto este protector va en lugar del otro que trae este yo vi unos vídeos donde no venía esto entonces pues ya vamos a investigar aquí viene el instructivo aquí viene de qué es y aquí viene un motorcito ahí güey si pesa mira un motorcito que está está pesado ojo también dicen que este se debe de usar se debe de activar cuando estás cortando eso es para que tu corte salga más limpio y te ayuda a acelerar un poco el corte pero pero cuando estás grabando tienes que desactivarlo porque es diferente el que esté grabando a que esté cortando entonces ahorita les vamos a enseñar miren si está pesadito no sabemos si hacer ruido eso no investigue entonces es todo lo que trae vamos a la instalación está madrugada aquí no está quemando y y luego y luego vamos este de este lado es que si lo bajo así si va a dar pero ya cuando acá le doy o no no está quemando intentamos ahorita no está no lo que dice que tenemos que apachugar y Aquí entro Ahí está Ahí está Se supone que ahí está Entonces bueno Se supone que ya quedó Ahora vamos a colocarlo Nuevamente Ahora vamos a guardar esto Todo hay que guardarlo porque no sabemos En que momento lo vamos a volver a utilizar Vamos a sacar esta manguerita Esta va aquí Este se lo volvemos a conectar Y la manguerita La podemos poner aquí Para eso es que trae esta cintita He hecho esta Se puede romper Tiene cortecitos Aquí está la cintita Empezamos que se le quita o no se le quita Y aquí Empezamos así Ahí está Ahora sacamos Este que es el motor Es el estelar Ay wey Digo que si está pesadito Y vamos a Colocar aquí Este va conectado a la corriente Eso es lo que no habíamos Visto en los videos anteriores Bueno En los que yo había estado buscando Nunca decían que este iba a la corriente Entonces miren Esta es su clavija Tenemos que tener ahorita Donde conectarlo Y nos falta sacar Estas Se supone que esta Debe ir conectada aquí Porque es la que va a aventar el aire Pero pues ya ven Aquí no cabe Entonces para eso trae La otra manguerita Si no se para que la traigan Este va aquí Este pues no creo que vaya aquí No, no, no creo ¿Para qué? Pues no Aquí 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 Y listo Supuestamente Ya ahí lo tenemos Instalado Vamos a pasar A probarlo Ya lo tenemos conectado Ahora aquí tiene Encendido Y apagado Chequen Cómo suena Cuando lo prendes No sé si se alcanzan a distinguir Es un leve ruido Así como cuando Tienen su bombita Las peceras Las que tienen peceras Son tenido ¿Qué tal? Y Aquí es cuando le subo al aire Esa es la función Que debe de hacer Entonces Vamos a probarla Con un corte Aquí la apagamos Y deja de hacer el ruido Ya tenemos aquí abierto Nuestro programa Y vamos A abrir un proyecto Que ya hicimos Donde Grabamos Y cortamos Vamos a ver Esta esfera Esta esfera navideña Vamos a ver Ya tenemos aquí El corte Cuánto Vamos a ver cuánto se tarda En corte y grabado Según esto Según esto se tarda Ocho minutos Y medio De todos modos Cuando lo echamos a andar Aquí se va a ver Entonces Entonces vamos a No sé Si hacemos la prueba Solamente En el corte ¿No? Entonces Puro corte Vamos a ver Del puro corte Se tardaría Tres minutos Y medio ¿Sale? Y ahorita vamos a checar A ver A ver Yo le doy aquí En marco Y para que vaya Al área que quiero cortar Le damos al máximo No sabemos si Está bien darle al máximo ¿No? Y vamos a darle Poniéndonos las gafas Según esto Aquí lo tengo En cinco pasadas Vamos a bajarlo A cuatro Bueno pues resulta Que hasta ahí Donde hicimos la prueba Acerca de la estencia De aire Se me perdió El material Que tenía Grabado De como había quedado Ahí les va En un resumen Porque ya ni lo tengo Como ya les comenté Ya lo vendí Pero si La verdad Si funciona No así que dijeras Que te va a hacer Súper rápido Los cortes Lo que hace Es que te ayuda A disminuir Los minutos De corte Al momento De realizarlos Como vieron Al final Yo le quité Una pasada Pensando Que con eso Iba a cortar En menos pasadas Pero no Era dejarlo igual Con sus cinco pasadas Nada más Que si el programa Me marcaba Ocho minutos Con el Sculpun Me iba a bajar A seis minutos Así aproximadamente Es como trabaja El asistente de aire Entonces Para eso Sirve Para que Aparte de que Tu corte Va a salir Más limpio No va a salir Quemado Debido A la cantidad De pasadas Te va a disminuir El tiempo A la hora De cortar Ya no va a ser El mismo Que cuando no Tenías el asistente Entonces Hasta aquí Mi video Espero que les sirva Que les haya gustado Ahora si Que hasta aquí Mi participación De Sculpun En lo que les pueda ayudar Como les digo No es que no Me haya funcionado No es que no me haya gustado La verdad No he tenido tiempo Ya ven No he tenido Ni tiempo De seguir videos Entonces Pues el Sculpun Lo tenía yo En un lugar Donde No podía Estarlo yo Supervisando No podía estar Haciendo pruebas Contundentes Entonces Pues opté Por venderlo Y ahorita Déjenme decirles Lo que si le puedo decir Es que la persona Que me lo compró Me dice que le está Funcionando muy bien Porque el si está Directamente Usándolo Todo el tiempo Entonces Si te vas a dedicar Si tienes el tiempo De dedicárselo Al Sculpun Si te va a servir Va a ser muy bueno Espero que les sigan Usando mis videos Que les haya gustado Este video Síganse suscribiendo Denle like